¡Suscríbete al canal! En el episodio anterior vimos lo guapo que estaba haciendo. ¡Sna-ke! 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 ¡No es Solid Snake! ¡No es Solid Snake! Porque es de película. ¡Madre de Dios! Pero... pues ahora no sé quién es. ¡Sna-ke! ¡Bron! ¡Ya ves! Es que esto explota. ¡Corre! ¡No, tío! ¡No podía correr! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Dios! ¡El hombre de negro! No sé qué hace el poder. Se veía el... La... A ver qué hace. Es el... Es la pérdida de memoria. Ahí se usa para atrás cuando dispara. ¡Vaya, tenemos Rambo! ¡Abra Rambo! ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡No! ¡Ya ven! ¡Ah! ¡Ha venido, un knapp! ¡Nos dinero! No, ahora un perro. ¡No, hombre! ¡Giraady! ¡No está... ¡No! No, no. No, 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 no. Perdón que esté callado, tengo la voz un poco tocada, pero sí, así, así. Maggi-ver no me convence en nada, ¿no? ¡Diablo! ¡El demonio! ¡Ara! ¡Ara va tu puta! ¡No! 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 ¡Ten cuidado! ¡Que todo explota! ¡Todo explota! ¡Todo explota! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! ¡Ara! ¡Ya! ¡Eh! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Oooh! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡A ver, ¿es el que mata con yo? ¡Me p인�ate nada, no he hecho nada! ¡Y es el que mira! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No jejeje! ¡No he hecho nada! ¡¿Quién es?! Ya hay, ya hay dos, dos personajes, no sé quiénes son Dos nomás Dos películas que me quedan por ver Dios, una batería de misiles Ahí, ahí, ahí Ah, tío, ha caído Dios Para abajo, para abajo ¿Puedes volar? No, pero inclusive Puedes volar con tu musillo Literal, literal Te enganchaste a las paredes Dios mío, ¿qué es eso? No Misión fallada No, no puede ser verdad No es Terminator ¿Qué dices? Padre No, no, no No, no No, no No, no Te enganchaste a las paredes No, no Debería Tu peso no ha cambiado, ¿eh? 3, 2, 1, ¡go, go, gooo! La mala rebota. Vamos a vigilar un poco que no hay nada. Y hay gente que mola porque algunos enemigos tienen el interrogante en la cabeza. Pues mira, vamos a usarlo. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Solo. ¡Aaah! Vale, vale, vale. Era obvio. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues no daba tanto igual. Me cago en la... Difícil, eh. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Bueno, este es el... No. ¿En serio? ¿De verdad? ¡Mira! ¡Bien pasado! ¡Bien pasado! ¡Bien pasado! ¡Aaah! ¡Aaah! Venga hombre, y ya, ya tenemos que empezar a confiarlo, ¿verdad? ¡No tío! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Mierda que la una vieja! ¡Vamos! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡No! Vamos a intentar... ¡No tío! ¡Lo sabía! ¡El perro! Los flippers van a llegar a ese punto en el que no juego bien de tanto morir. Es difícil. Es difícil muy malo, vale, pero es difícil. Vale, 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 hombre. Vale, vale, hombre. Ya está, tío, ya está. Vamos a cargarnos todo maldito Vietnam. Un poco de ojo, eh, un poco de ojo. Vale, vamos, barracas. Barracus. Despertí. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. No. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Qué? ¿Qué hacemos esto? Lo sabía, lo sabía, sabía que me iba a caer ¿No crees que no puedo hacer suya tan tarde? ¿No crees que me voy a morir tantas veces? Vale, 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 que ahora hay concentración Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale vale Vale, vale, mal Vale, vale, mal Dispara, dispara ¡No quiero! Vale, claro, pues vamos a matar a este Si, si, está ahí, está ahí el final, ¡ya! ¡Pasó de él! ¡Pasó de él! ¡Pasó de él! ¡Lo vamos! ¡Uff! ¡Me he ajustado! Aquí se ponen los dedos donde no toca ¡Me mata! ¡Bueno! ¡Venga! ¿Esto que es un gran franco tirador? ¿Qué te da la pinta? ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 ¡Qué guay, tío! ¿Qué hace el poder? Para cuando haya enemigos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Venga! ¡Ahora! Puede ser que me haya dejado algún personaje abajo ¡Eh! ¿Puedo convertirme en terminar otra vez? ¡Ya ves! ¡Munición! Y en realidad lo único que hace es nada No hace nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ya soy un robot! Pero algo le tenían que poner ¡Vamos! ¡Explota! ¡Explota todo, tío! No hay nada en esto ¡No! ¡He matado! ¡Ah, vale! No lo he matado ¡No lo he matado! ¡No he matado a comando! ¡Dios! Te lo cuentan todo, ¿no? Todo el juego es narrativa y visual ¡Dios, tira gente! ¡¿Por qué tira gente?! ¡¿Por qué tira gente?! ¡¿Por qué tira gente?! ¡¿Por qué tira gente?! ¡Venga hombre! ¡A pastar! ¡Es el mejor tío! ¡Uff! ¡Sí hombre! ¡Nivel 3! ¡A reventar! ¡Vamos a hacer este lugar más fuerte para que en el vídeo no quede largo! ¡3, 2, 1! ¡Go! ¡O olmuş! ¡No! ¡Por qué se quema?! ¡No me acuerdo! ¡Nos vemos noticias, tira! No he muerto, 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 acabo de destruir la ciudad pero no he muerto Está, 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 está bien, está bien Venga, vamos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Will Smith no, el actor no El actor no, el personaje Agente K, no, agente J, 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 J era él Ah, sí, no, tío, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, vale, vale, con el cuchillo Ya ves, lo que hace es para su y lo que hace es para su No me jodas ¿A la primera? No Puedes escalar, eh Vale, es incómodo pero se puede subir todo No No pienses Perdona si no me habéis estado oyendo todo el episodio porque me había dejado el maldito micrófono bajado Así que me cago en todo y nada, seguimos Solo ha sido este episodio, creo, eh Y la del principio, el siguiente ya... Está bien ¿Ya está? ¿Se ha sido todo? No me gusta, tío No, 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 no Ha muerto Venga, hombre Abajo Vale, vale Antes he visto que ponía, eh Seis Seis rescates Para... Para... para no desbloqueo ¡No! No, no, no he pensado, tío No he pensado Ahora sí que llega, ¿no? Sí, sí, ahora sí Vale, barracas Siempre le llamo Barracas Siempre le llamo Barracas Pero es Mr. Team Porque es Barracus Vaya, pero bueno, da igual Pues eso, es de que el juego se oye poco Porque está todo el rato sonando ruido y eso No, no, tío Vale, bueno, 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 bueno ¡Aedred! ¡Blade! ¿Ha muerto? ¿Por qué? No, tío ¿Indiana Jones? ¡Vaya mierda! ¡No mata! O sea, no lo ha matado Lo ha... lo ha estuneado Uy, voy, esa explosión ¡No lo ha matado! ¡Lo ha estuneado! ¿En serio? ¿Indiana Jones? ¿Really, nigga? Bueno, eso ha sido War Ah, o sea, si destruyo eso explota todo ¿Puede explotar un poco más este juego? ¡Puede, puede! ¡No, tío! Me enfado Es que... Es que hay tantas cosas que tienes... Es que hay tantas cosas que tienes que controlar Tantas cosas que tienes que controlar en tu cabeza que no... Que no te da, ¿sabes? Que no te rinde No... ¡Uh! 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 No... ¡Uh! ¡Uh! Que yo no he estado nunca en Vietnam Ni sé cómo van las cosas ahí Pero bueno Vale, juez ¡No! ¡No, tío! El último me tenía que matar ¡La vida! ¡Blade! ¡Blade, por qué eres tan malo! ¡Ahora! Lo que hace es lanzarse a lo bestia ¡Ahora! ¡La vida, la vida, la vida! Tenemos dos vidas, tenemos dos vidas Vale, vale, vale Esa es buena ahí, esa es buena ahí Vale, 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 vale ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Vale, 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 vale Punto de control ¡No! ¡Va a disparar, va a disparar! El de abajo, el de abajo Está roto, eh Está roto, eh Este es el más roto de todos, creo ¡No, no! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué es eso? ¡Ah, granaderos! Perfecto ¡Que me da igual! Vale, 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 vale Te hice el tiempo al final de cada nivel Pero nunca lo miro ¿El poder qué es? El poder es una... Ah, o sea, se suele usar más el poder que nada, eh Porque mira eso, tío Indiana Jones es caca ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Uh, uh, uh! Vale Comando... No, no, este no es comando Este es el otro Que no sé quién es ¡Ojo! ¡Bajo! ¡Común, señor! ¡Qué fácil es este juego! ¡Me cago en tal! ¡Vivo! ¡Fuego! ¡No lo he matado! ¡Adiós! Dios, ha vuelto a su planeta de origen Hasta ahí Creo ¡Hostia! ¡Vaya! Pues me ha servido el polvo ¡Lo puedes coger! ¡Qué guay! Vale, vale, vale ¡Es bueno saberlo! ¡Es bueno saberlo! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Ash, brulean! ¡Ash, brulean! ¡Hostia! ¿Quién? ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡No me suena de nada! ¡Pero cuántas balas aguanta el bicho! ¡Ese tronco! ¿Será que ¿Será que no hay que matarlo? No hay que matarlo Hay que hacer que caiga Hay que hacer que caiga ¡No! ¿Por qué lo he soltado? ¡Por qué lo he soltado! ¡Iba muy bien! Esta iba muy bien Vale, eso ha sido un error Vale, hay que hacer que se caiga ¡Ah, ya está! ¡Está rotísimo! ¡Corre! Ahora, ahora, ahora ¡Uf, que me caigo! Vale, vale, vale Hay que usar el escenario para matarlo Hay que hacer que se caiga ¿Llego? ¡No, tío! ¿He llegado o no he llegado? ¿Y ahora cómo paso por aquí? ¡Ahora! ¡Ahora! Vale, 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 vale Muy bien, muy bien, muy bien ¿Por aquí? No sé cómo lo hacen Parece que siempre tiene que haber una forma de... De subir Hostia, pero... ¡Pueda tela, eh! ¿Cómo subes? Vale, vale ¡Dios! ¡Maldito seas, Indiana Jones! ¡Eres useless! Vale, 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 vale Ahora, ahora no es tan inútil Y llevo un cadáver encima No puedo, no puedo subirme en el robot, ¿no? No podemos robarles esa tecnología ¡Claro que sí, Indiana Jones! Siempre sales a los homos de un helicóptero Tiene muchos huevos Vale, pues... ¡Uf! ¡Qué episodio más largo! Aquí termina este episodio Ya tenemos liberado esto Y nos queda la fase 3 Que la vemos en el siguiente episodio Así que un saludo y hasta la próxima ¡Estión de la weejmab! ¡Gracias! ¡No! ¡No!